Hola a todos, ¿cómo estáis? Me llamo Janira Franco y trabajo en atención al público en el Museo Nacional Thyssen-Bornemitzah. Gracias al programa Priceless Cities de Mastercard, estáis teniendo la oportunidad de descubrir las obras más icónicas de nuestro museo. Anécdotas, curiosidades, información artística y mucho más os esperan en este nuevo recorrido virtual. La pieza que he elegido es People's Flowers, pero antes de contaros algunos de sus secretos, os quiero recordar que Mastercard ha diseñado un programa especial con experiencias online para que podáis entreteneros en casa de la forma más priceless posible. Os adelanto que esta visita virtual alrededor de la obra de Richard Estes es sólo una de las 12 que os hemos preparado. Richard Estes nació el 14 de mayo de 1932 en Illinois, porque sí, hay obras de arte en el Museo de artistas que todavía siguen vivos a día de hoy. Estudió arte en Chicago, aunque posteriormente se trasladó a Nueva York para trabajar en diversas agencias de publicidad. De hecho, también vino a España a trabajar y estuvo viviendo un año en Palma de Mallorca. A finales de los años 60 ya estaba lo suficientemente bien económicamente como para dedicarse por completo a la pintura. En este mismo momento, en Estados Unidos, surgió un movimiento llamado fotorrealismo, que es en el cual se enmarca nuestra pintura People's Flowers de 1971. ¿Pero en qué consiste el fotorrealismo? Pues bien, es un movimiento en el cual la pintura parece tan real que podría, pues eso, asemejarse a una fotografía, pero obviamente no lo es. De hecho, se considera una variante del hiperrealismo y se utilizaban fotografías como referente para hacer las creaciones. Richard Estes utilizaba fotografías tomadas por él mismo como base para sus pinturas. De estas tomaba los reflejos, los planos contra planos, las diferentes luces, contrastes, sombras y las adaptaba con su pincel, consiguiendo trasladarnos de esta manera a las calles de Manhattan, como hace en People's Flowers. Pero ya que nos traslada a Manhattan, si nosotros tuviéramos que trasladarnos al museo, ¿dónde está ubicada esta pintura? Pues bien, está en la planta cero. Para llegar a ella, tendríamos que haber pasado ya por Picasso, Dalí, Pollock, Roscoe, Roy Linsenstein, con la mujer en el baño, que está justo enfrente de People's Flowers y las otras dos pinturas de Richard Estes que conserva el museo, Nedix y cabinas telefónicas. Está en la última sala, en la sala número 48. Uno de los motivos por los cuales me encanta este artista es porque logra confundir al propio ojo humano con lo que él está pintando. No se sabe si es que el cristal, por ejemplo, del People's Flowers está tan limpio que estás viendo a través o si lo que estás observando es un reflejo de lo que está justamente delante. Te confunde con las señales de tráfico, con los edificios. Y eso también es un claro ejemplo de que no está tratando de imitar una fotografía, sino que le está adaptando. Sin embargo, mi cosa favorita, pero favorita, favorita, y que no vais a poder olvidar, es que escondía su nombre en muchas de sus pinturas. No ponía su firma como hacían todos en una esquina. Obviamente también había ocasiones como en cabinas telefónicas, pero tanto en People's Flowers como en Nedix su nombre está oculto como una parte más del cuadro. Mirad, mirad, acercad bien a la pintura. ¿Seis capaces de localizar su nombre? En People's Flowers está en la furgoneta del lateral izquierdo de la pintura. Y en Nedix forma parte de la carta. Esto es un juego visual que me parece apasionante y muy divertido, sobre todo si venís en algún momento al museo, para jugar con vuestros acompañantes, para ver si son capaces de encontrarlo o no. Vosotros, obviamente, no le digáis nada hasta que no lo descubran ellos. Espero que os haya gustado, que os haya divertido. Si no conocéis a Richard Estes, pues que ya lo sintáis un poco más cercano y que, obviamente, si vais al museo, como yo os he dicho, juguéis. Porque al final el arte está para reflexionar, para pensar y también para divertirse. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!